Hola amigos míos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy el turco en este vídeo les voy a contar sobre algunos mensajes que recibo y amigos, sobre que estos mensajes mucha gente quiere como que yo encontre un novio turco a ellas y amigos, yo no quiero tener esta responsabilidad porque es algo muy serio y no quiero tener esta responsabilidad pero quiero hablar un poco sobre esta cosa y quiero darles consejos sobre esta cosa amigos primero, como son los turcos, los hombres turcos no quiero generalizar pero más o menos voy a hablar porque yo creo que hay malas personas y buenas personas, mujer o hombre es así para mí, su nacionalidad, su religión otras cosas no mucho importante solo puede ser como diferencias sobre sus culturas y amigos, empezamos primero con los hombres turcos son celosos mayoría de los turcos, hombres turcos son celosos y algunos muy muy celosos y amigos, como pegan sus mujeres hasta matan sus mujeres por eso, el turco que ustedes hablando si es muy muy celoso para mí, allá hay algún problema y puedes dejar hablar con él y amigos, otra cosa sobre los turcos hombres turcos pueden hacer problemas sobre tu religión como mayoría de los hombres turcos quieren casar con una mujer musulmana y amigos, algunos pueden decir a ustedes, tienes que tienes que conventar nuestra religión es tu problema, no tu decisión si no quieres, no, si quieres, sí como dijo que es ustedes vas a decidir esta cosa algunos no pueden hacer problemas sobre tu religión amigos pero su familia de él puede hacer problemas sobre tu religión aún en Turquía tengo un amigo dos veces tiene que dejar su novias porque él es en otra parte de nuestra religión y amigos su familia de la novia no quiere él por su religión y dos veces él tiene que separar con su novias y así es amigos y y amigos otro problema que puede tener sobre la familia la familia turca puede meter en sus cosas en tus cosas un poquito como y amigos tengo amigos que se van a casar no pueden casar por sus familias porque meten en las cosas mucho y después ellos se separaron y ahorita ya no están casados ya no están novias novios generalmente hablan por internet no por ejemplo nosotros con mi esposa empezan a hablar en internet en internet y amigos en internet es un poquito difícil cómo vamos a confiar con él o con ella ¿no? por eso amigos yo digo que hay que ver muy bien y amigos no hay que decidir totalmente para algo antes que ver como en real vida en vida real y amigos si desaparece o amigos piensas que miente deja hablar porque tienes que ser honesto contigo es muy importante porque tenemos una vida y hay que vivir como queremos una bien vida ¿no? no tenemos que vivir mal o difícil si solo sobre qué podemos decidir ¿no? para mi estas cosas vienen primero amigos y son importantes si tienes un novio turco o si quieres un novio turco tienes que pensar sobre esos amigos porque para mi son muy importantes ¿no? en otro lado amigos es muy lejos países muy lejos México y Turquía como 12 horas con avión solo Europa y después otro 3-4 horas a Turquía y directamente 14 horas de México a Turquía y amigos los boletos son de verdad muy caros y por eso hay que pensar mucho sobre esto si podemos hacer si puede ser un poquito difícil pero depende que a otra persona si él o ella vale hacer todo esto entonces está bien si no no tiene sentido amigos por ejemplo ustedes hacen cosas y él no hace nada no pelea nada con los problemas entonces hay que dejar también y amigos solo estoy hablando como que puede ser problema ¿no? y amigos ustedes vas a encontrar buenas cosas cuando ustedes hablando con sus novio o novia y claro que si es un buen personaje es maravillosa ¿no? como yo y mi esposa porque tenemos una vida feliz ahorita tenemos una hijita todos están muy bien pero hay que cuidar estas cosas que estaba hablando amigos y amigos por eso no voy a encontrar algún turco para ustedes porque no quiero tener una responsabilidad sobre eso y amigos hay muchas plataformas para encontrar un extranjero hay hasta un facebook allá pueden encontrar y amigos no piensan como yo quiero un turco yo quiero un turco solo deja que pase amigos por ejemplo yo no estaba soñando que cazar una mexicana solo encontramos nosotros y empezamos a hablar y aquí estoy es así amigos porque es un poquito de fe así es todo amigos que quiero decir espero que pueden encontrar alguien mejor para ustedes espero que tienen una feliz vida y todos buenos deseos para ustedes amigos y muchísimas gracias por ver nuestro vídeo nos vemos en siguiente vídeo adiós amigos amigos